Mi Osotis Grullón es nuestra cuenta, recuerden suscribirse, usted entra a YouTube, le coloca Mi Osotis Grullón, se suscribe, le da la campanita de notificaciones y se conecta inmediatamente con nosotros. Miren, pónganle atención a este tema. Un fiscal, en este específicamente es el fiscal de independencia, está siendo acusado de contrabando, el fiscal de independencia. Sonny Rosario fue suspendido como titular por trasiego ilegal en la frontera. Este fiscal titular de independencia y suspendido de manera provisional es acusado por la inspectoría del Ministerio Público de formar parte de una red dedicada al tráfico de mercancías a través de la frontera y de mal manejo de los expedientes, evidencias y documentos en la dependencia que dirigía. En dicha resolución del Consejo Disciplinario del Ministerio Público, le imputa también, oigan esto, la entrega irregular de bienes muebles e inmuebles que figuran en el proceso que figuran en procesos penales como cuerpo del delito, beneficiando a personas vinculadas a la comisión de diversos ilícitos, aunque la medida que lo suspende no menciona la operación Gavilán de la Fiscalía de Independencia a la coordinadora administrativa de esa institución, Pilar Irene Medina Trinidad, se le dictó el pasado miércoles arresto domiciliario por admitir haber borrado de fichas penales para que ustedes vean. Y esta persona, la coordinadora administrativa de esa institución, que se llama Pilar Irene Medina Trinidad, a él se le menciona también en el caso de unos cigarrillos y en cuanto al caso de Rosario José, la misma empleada es citada señalando que fue este, refiriéndose, al fiscal, quien dio la orden para que ella prestara su casa para guardar un contrabando de 940 paquetes de cigarrillos marca capital, equivalentes a 188 mil unidades. La acusación que hace la inspectoría del Ministerio Público al fiscal titular de Independencia ha sido calificada como faltas muy graves. Sonny Rosario José es investigado desde el 2019 según un informe de auditoría interna citado en la resolución y en la que se evidencia las irregularidades existentes durante su gestión en la fiscalía. Para que ustedes vean todo esto. En la resolución del Consejo Disciplinario del Ministerio Público que suspende de manera provisional al fiscal titular de la provincia de Independencia, Sonny Adriano Rosario José, se le hace a este miembro del órgano persecutor una serie de acusaciones entre las que se incluye la de formar parte de una red dedicada al tráfico de mercancías a través de la frontera y mal manejo de los expedientes, evidencias y documentos. Y dice que dicha resolución que fue emitida el pasado martes dispone que Rosario, que Rosario José disfrute de su sueldo mientras permanezca suspendido en una investigación que inició la inspectoría, que no debe de superar el plazo de cinco meses. Es decir, que en este mismo año, contamos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, estamos hablando que tiene estos cinco meses de este mismo año 2023. Cita textualmente la imputación al procurador fiscal que desde hace varias semanas se rumoraba formaba parte del grupo que se acusa en Operación Gavilán. Aunque la resolución no menciona si será parte del grupo de fiscales que se someterán por la eliminación de antecedentes penales del registro del Ministerio Público a cambio de soborno, este le atribuye mal manejo de los expedientes, evidencias y documentos. Agrega también que entregaba de manera irregular bienes inmuebles e inmuebles que figuran en procesos penales como cuerpo del delito beneficiando, beneficiando a personas vinculadas a la comisión de diversos ilícitos penales, como en el caso de violación de protocolos y procedimientos institucionales sobre manejo de evidencias irregulares diversas, es decir, de todo tipo, en la organización y control de expedientes o registro de casos, entre otras. Escuchen lo que ha dicho una imputada en el caso de Operación Gavilán de la Fiscalía de Independencia y fue la parte que tiene que ver con que la coordinadora administrativa de esa institución, Pilar Irene Medina Trinidad, se le dictó esta misma semana medida de coerción correspondiente de arresto domiciliario por admitir los hechos de borrado de fichas penales, es decir, que a ella no es solamente una acusación, sino que ella admitió porque está colaborando con el Ministerio Público. Sobre el contrabando de mercancía dice Medina Trinidad, es decir, esa señora Pilar Irene Medina Trinidad que habría admitido según la resolución de suspensión a Sonia Adriano Rosario José, que es el fiscal de Independencia que fue en su residencia, es decir, la residencia de ella que dejaron ese contrabando de 900 paquetes de cigarrillos marca capital es decir, que es ella la que lo está diciendo y lo está incriminando a él fueron los nombrados Félix Álvaro Matos Pérez y Carlos Adrián Guzmán Matos ambos miembros de la Policía Nacional quienes se desempeñaban como seguridad y chofer respectivamente del fiscal titular de la provincia de Independencia Sonia Adriano Rosario José es decir, que ella lo que quiere decir con eso es que ambos miembros de la Policía Nacional eran los que se desempeñaban como seguridad y chofer es decir, que si eso había que trasladarlo esos policías sabían exactamente lo que estaban haciendo No son tontos. No son tontos. No pueden alegar de que, no, porque estábamos asignados a él y tenemos que hacer lo que él nos diga. Ay, si te manda a robar, tú vas a ir a robar. Y si te manda a matar uno, tú vas a ir a matar uno. ¿Y por qué tú no fuiste a la policía y tú denunciaste lo que había? Se quedan callados y forman parte de asociación de malhechores. Eso se llama, de comprobarse todo eso, se llama complicidad. Expediente que no apareció. Hay un expediente que no aparece. Y se vinculan al fiscal. Entre las pruebas documentales que cita la resolución, es una certificación de entrega de fecha 17 de noviembre del año 2021 al señor Valentín Saba Sánchez de la suma de 417 mil pesos y cuyo expediente no apareció en los archivos de la Fiscalía de Independencia. Conforme a la auditoría técnica realizada por el Departamento Técnico de Gestión de Fiscalía de la Dirección de Estadística y Análisis de la Procuraduría General de la República que la realizó y entonces no encuentra esa parte donde se entregó esa suma de dinero de 417 mil pesos. El fiscal titular es investigado desde el 2019 según el informe de auditoría interna de la Procuraduría Fiscal de Independencia suscrito por Amisael Félix Vicioso, quien es el Contralor del Ministerio Público. En este informe citado por la resolución, se evidencia las irregularidades existentes en la Fiscalía de Independencia durante la gestión del licenciado Soni Adriano Rosario. La acusación ha sido calificada provisionalmente por la Inspectoría General del Ministerio Público como constitutiva de faltas graves y muy graves. Entonces, va a tener, porque como los que están negociando con el Ministerio Público y hay gente que pertenece a esa demarcación y por consiguiente le dictaron medidas de coerción de lo más leve, que es como el caso de la prisión domiciliaria, y es quienes lo están involucrando a él, al fiscal de independencia. Uno con todo esto, lo que tiene que decir, porque hay mucha gente por ahí que hay que decir que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, porque ese es el cliché de siempre, pero que te esté incriminando gente de la misma que está negociando con el Ministerio Público y que pertenecen a esa demarcación y que estuvieron ahí. Habría que ver si las dos personas que ella menciona, que es el chofer y el seguridad, que son policías, habría que ver si esos están dentro de los que se les ha dictado medidas de coerción y de los que están negociando con el Ministerio Público. Sería interesante saber ese dato. Porque si es así, él no va a tener ningún tipo de escapatoria, porque supuestamente fueron la gente que como chofer al fin tenía que saber todos los movimientos que se dieron ahí. Vamos a ver, como decimos nosotros en buen dominicano, en qué parará la cosa, caballero. Gracias.